¡Presente! ¡Borrión, Guillén Pachao! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Por todos los chicos que asesinaron la policía de Catamarca, aquí estamos presentes. Para que también se le haga justicia a los cuatro chicos que le prendieron fuego en la alcaldía. ¡Que no se olvide el ciudadano catamarqueño! ¡La familia de Nelson Mola! ¡La familia de Nelson Nieva! ¡De Franco Nieva! ¡Franco César! ¡Y Nelson Fernández! ¡Por toda esa familia que perdieron sus hijos en manos afectivas de la policía! ¡Jóvenes inocentes! ¡Que estábamos arrestados por averiguación y medio de la vida! ¡Para que se termine y no va por toda esa ley! ¡Esa ley de la dictadura! ¡Averiguación y medio de la vida! ¡Acá estamos presentes! ¡Justicia por nuestros hijos! ¡Que asesinaron a la policía de Catamarca! ¡Que los gobernadores se hagan cargo! ¡Terminitos de la seguridad se hagan cargo!